Hola, 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 muy buenos días, les saluda José Vargas y en esta mañana quiero tocar un tema muy importante si es acerca del emprendimiento. Vamos a tocar unos tips que todo emprendedor debe saber y que yo como emprendedor he puesto en práctica para este maravilloso mundo. El primero es toma riesgos y asume tus miedos. No permitas que tus miedos sean mayores que tus objetivos. Crea en ti mismo y esos miedos se van a convertir en una fortaleza para ti. El segundo es gestiona tu capital. Tu capital es muy importante y diría yo que una de las cosas más importantes en el mundo del emprendimiento. Sea tu capital económico o sea tu tiempo, inviértelo bien y vas a ver cómo tus proyectos van a ir surgiendo poco a poco. Algo muy importante también en el mundo del emprendimiento es la paciencia. Tú debes de tener paciencia y ser consistente. El mundo del emprendimiento no se da de la noche a la mañana. Tus proyectos no los vas a ver realizados de pronto de la noche a la mañana. Pero si tú eres consistente, si eres paciente y vas respetando y trazándote un plan día a día, estoy seguro que al final vas a encontrar esa meta que te tenías planteada. No permitas que cualquier cosa destruya esa meta. Y algo muy importante y es que el mundo está cambiando. La forma de trabajar está cambiando. La forma de generar ingresos está cambiando. Y tú debes tener eso claro a la hora de emprender. Debes de tener una innovación. Debes de innovar en ese emprendimiento. Yo cuando comencé en el mundo del emprendimiento comencé vendiendo perfumería, salté al comercio de ropa, de zapatos, traía mercancía de otros países. Pero lo estaba haciendo de una manera muy anticuada y me di cuenta de que no me estaba funcionando. Es ahí cuando decidí implementar la nueva ola digital. Y de ahí en adelante empezó a funcionar mejor. Y gracias a Dios he ido cumpliendo poco a poco las metas. Yo ahora me dedico al trading. Soy trader. Vivo del trading. Así que yo te invito. Ve más allá. Ve por la conquista. Y deja que tus sueños y tus deseos se hagan realidad. Pero con la paciencia y la persistencia que todo emprendedor debe tener. Te invito también a todos los televidentes a que me sigan en las redes sociales. Y aparezco como josevargasfx.